Luego de que este jueves Nicolás Vallejo Najera acusara a Paulina Rubio de no ser apta para cuidar a su hijo Andrea Nicolás, pues asegura que tanto ella como su hermano Enrique y su mamá Susana Dos Amantes han ejercido violencia en contra del menor, la abogada penalista Sandra Hoyos explica por qué Colate no tuvo el éxito que esperaba en esta audiencia La audiencia de ayer no necesariamente fue mal, el juez estaba muy receptivo, quería entender más claramente cuáles eran las acusaciones y por qué, el problema que tuvo Colate fue que no supo presentar las evidencias y eso es lo que sucede cuando a veces baja la corte en un caso tan complejo sin representación legal Él alega que Susana Dos Amantes, igual que el tío, el hermano de Paulina, abusaron del niño físicamente pero no tenía pruebas, más allá de lo que el niño le dijo a él, algo que no se puede presentar en la corte Si él está acusando a Susana Dos Amantes, ella tiene el derecho de confrontar a su acusador entonces ella tendría que haber sido testigo en esa audiencia y él no supo cómo presentarla como testigo en la audiencia Colate trató de hacer argumentos como papá, de corazón, pero desafortunadamente la corte es una corte de leyes y tienes que saber presentar esas evidencias para poder comprobar que el niño sufre alguna condición psicológica que tiene problemas de ataques de pánico Él tendría que haber llevado al niño a un psicólogo o pedirle a la corte que le asignara un guardián al niño un vocero para el niño, un abogado que hable con el niño y tenga derecho legal a presentar ese testimonio delante de la corte A pesar de que Colate no pudo sostener las acusaciones en contra de Paulina sí logró llamar la atención del juez Spencer Multak en torno al video de una transmisión en vivo que Paulina Rubio realizó en sus redes sociales y que según El Español sugiere que ella consume drogas y sufre desequilibrio mental Porque aunque él no pueda acercar al 100% que estaba intoxicada con alguna droga eso es lo que le parecía y él dijo que él lo vio muy claro y que él sabe lo que estaba sucediendo y él está muy preocupado por el niño y por eso han asignado a un guardián a que empiece a investigar qué es lo que está sucediendo en casa de Paulina tanto como en casa de Colate ¿Fue asignado un guardián entonces? En la orden judicial que emitió la corte al final dice que un guardián va a ser asignado para investigar los alegatos y determinar si alguna de las dos partes están de sacato judicial del plan de padres que ellos firmaron hace varios años El guardián es un abogado independiente que la corte asigna para investigar cualquier alegato que cualquiera de los dos padres ha ingresado en la corte Es un abogado privado, es una persona que tiene experiencia en casos de familia y que es asignado a velar por el mejor interés del niño y a ser el vocero del niño Si Colate a través de un representante legal llega a comprobar que sí existe abuso de alcohol de drogas en la presencia del niño y que eso está afectando la habilidad de ella como madre y de velar por el mejor interés del niño sí puede resultar en que le otorguen la custodia o temporalmente o indefinitivamente a Colate hasta que ella se recupere A través de nuestro canal de YouTube todos los días en cualquier momento puedes ver todo el tiempo ventaneando Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión así como lo escuchas no lo viste en televisión y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal pues si no lo han hecho ¿Qué esperan?